Unidad Demócrata y el Partido Demócrata Cristiano conformaron una comisión paralela a la conformada en abril en la Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar sobre vínculos o contractuales entre el Estado y las empresas Odebrecht y Camargo Correa, vinculadas a escándalos de corrupción en Latinoamérica, y recibirá este martes al expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Vamos a recibir a las 9 de la mañana en las oficinas de bancada que tenemos los senadores, estamos acomodando ahí, tenemos problemas de logística, estamos alquilando equipos por el tema de grabación más que nada, pero vamos a recibir al señor Mesa en nuestras oficinas. La Asamblea Legislativa ha conformado una comisión entre oficialismo y oposición con presencia de senadoras, senadores y de diputadas y diputados que está investigando todo el asunto de Odebrecht, Lava Jato y demás. La comisión, de hecho, la anterior semana ha estado presente en Lima, supongo que la presidenta dará sus detalles ante ustedes. Y lo principal que quiero decir yo es que es hora de que respetemos la institucionalidad de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es una institución, es el primer poder del Estado legislativo, el primer órgano, y en este sentido hay que empezar a asumir nuestra tarea, nuestro rol como corresponde. La investigación de la comisión multipartidaria oficial liderada por Susana Rivero, parte del informe del operativo denominado Castillo de Arena, realizado por la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo y el Ministerio de Justicia de ese país. En ese documento se menciona 17 veces a Bolivia y puntualiza tres iniciales, por lo que buscan identificar a esas personas para establecer las responsabilidades en los sobornos por un valor de 400 a 50 mil dólares a cambio de la adjudicación de la obra de construcción de la carretera Roboré-Puerto Suárez. Gracias por ver el video.